Esto parece mentira, pero hay muchas personas que siempre me preguntan ¿Qué antivirus puedes ponerle a tu teléfono iPhone o a tu teléfono con sistema operativo Android? Ya sea un Samsung, un Sony, un LG o cualquier otra marca que puedas tener. La verdad es que voy a recomendarles aplicaciones de seguridad y privacidad para iPhone y Android. Ahora son cuatro aplicaciones las que voy a recomendar, las cuales van a estar orientadas precisamente a la seguridad y a la privacidad de tu teléfono celular. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y como lo dije, son multiplataforma, es decir, que funcionan, algunos funcionan en una computadora, pero aquí estamos centrándonos a los teléfonos iOS y también a los teléfonos Android. Así que hay que poner mucha atención. Ahora bien, vamos a poder proteger nuestro móvil con estas cuatro excelentes aplicaciones. Aplicaciones de seguridad y privacidad para iPhone y Android. Ahora bien, tu móvil contiene toda clase de información importante que seguramente no deseas que caiga en manos ajenas. Y bien sea porque olvidaste el móvil en el Uber, te lo robaron o lograron acceder a tu información con alguna de estas peligrosas aplicaciones. Si no tienes tu móvil protegido, podrías tener muchos problemas. Y la verdad es que esto cae a raíz de que me han enviado muchos correos electrónicos y también comentarios aquí en mi canal preguntándome qué hacer porque les están mandando correos electrónicos diciéndoles que, bueno, que les robaron sus fotografías, que tienen acceso a su escritorio, que tienen acceso a sus videos, videos íntimos. Entonces, para poder evitar este tipo de situaciones, no es necesario instalar un antivirus. Es necesario ser un poquito y hay que intuir las cosas y hay que protegernos. Y la manera de poder protegerte para tener una mejor seguridad y privacidad con estas cuatro aplicaciones lo vas a lograr. Y recuerda, son disponibles en iOS y en Android. Ahora bien, a pesar de que Android está constantemente enviándote actualizaciones de seguridad, esto no es suficiente para proteger tu información. Por eso te dejamos cuatro excelentes aplicaciones para que aumentes la seguridad de tu móvil al máximo sin tener que instalar un antivirus. De acuerdo con Adrián Ludwig, jefe de seguridad de Android, los antivirus son innecesarios. Hasta cierto sentido, tienes razón. Ahora bien, las cuatro mejores aplicaciones de seguridad de Android que no son antivirus, todas las aplicaciones de estanditas son gratis, aunque algunas de ellas tienen funciones premium por las que deberías pagar una suscripción si deseas acceder a ellas. Una de ellas es Brave y no sé por qué no salen las imágenes aquí, pero yo puse una imagen. Vamos a ver si es porque cambié el... Vamos a poner acá. Vamos a ver si aparece y hacemos... Hacemos... Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer algo aquí. Vamos... Este es un artículo que está en mi página de internet de Tendencias Tech y estoy utilizando el navegador Edge, precisamente. Vamos a ver acá. Y le puedo dar un clic aquí. Ahí está. Vamos a ver si jaló... No jalaron las demás imágenes, pero bueno, no importa. Ahora, el navegador Brave es uno de los más seguros del mercado. Comenzamos nuestra lista con uno de los mejores navegadores en tema de seguridad que puedes encontrar en la Play Store. Brave es un navegador muy seguro, rápido y con muchas funciones muy útiles, por lo que no volverás a usar ningún otro navegador. Entre esas protecciones que vienen es un Ad Block, que permite evitar la molestia publicidad, protección contra rastreo de IPs, bloqueador de cookies de terceros y bloqueadores de secuencias de comandos. Algo muy importante. Y obviamente también tiene la búsqueda rápida. Otra opción que es LastPass. Otra aplicación que debes instalar si deseas mantener toda tu información protegida es LastPass. Esta aplicación básicamente es un baúl de contraseñas e información importante a la que solo tendrá acceso la persona que posee la contraseña maestra. Que esté compuesta de letras, números, mayúsculas, signos especiales y más de 12 caracteres. LastPass tiene formatos para guardar de todo. Contraseñas, tarjetas de crédito, pasaportes, direcciones, contraseñas de tu red Wi-Fi, número de seguro médico y mucho más. Esta es una buena idea si quieres tener todo eso guardado o resguardado. LastPass es muy bueno. De hecho, yo lo utilizo. También existe Google Authenticator. Y Google Authenticator es una de las aplicaciones más populares para proteger tus cuentas con un segundo factor de autentificación o de autenticación. Cada día son más las páginas web y aplicaciones que admiten la protección de segundo factor de autenticación ya que es una manera muy eficiente de evitar el acceso a personas no deseadas. Y para esta misión, Google Authenticator es una de las mejores apps que hay porque es muy sencilla de usar con una interfase fácil de entender para cualquier persona. Así que ahí lo tienes. Otra que te hay que tener en cuenta y estas aplicaciones funcionan tanto en Android como en iOS. Ahora bien, por cierto, la última viene siendo Secure VPN, una de las mejores VPNs para Android. Por último, si deseas navegar a través de Internet sin miedo de que te rastreen tu información, usar un VPN o un VPN es una mejor opción. Secure VPN es una VPN gratis que no requiere de registro. Solo abre la aplicación, presiona el botón para encenderla y listo. Ya podrás entrar a Internet sin dejar una huella de tu actividad. Y la verdad es que estos son solamente pequeños consejos que de verdad te funcionan. Exactamente nos pueden ayudar con la seguridad y privacidad en nuestros teléfonos. Y la verdad es que vale la pena tenerlos en cuenta. Voy a dejar los enlaces tanto para o por lo menos el nombre de estos de estas aplicaciones para iPhone y para Android para que tú las puedes descargar sin ningún problema. Voy a ver. No sé por qué no alcanzo a apreciar las imágenes, pero igual puedo cerrar esto. Y si abro acá, acá puedes ver las imágenes, de hecho. Pero bueno, lo podemos dejar por ahí. No hay ningún problema. Entonces, está Brave, que es el navegador, uno de los más seguros. LastPass, que es para obviamente resguardar tus contraseñas y cualquier otra información importante. Google Authenticator, que es una manera de autenticar tu información en Internet con un segundo factor de autenticación. Es muy importante. Y por último, Secure VPN, lo tienes por ahí. Es un VPN para poder navegar el Internet de manera anónima, sin dejar una huella de la actividad que haces. Es decir, sin dejar huellas y que te puedan rastrear lo que estás haciendo. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Si te interesa resguardar tu seguridad y tu privacidad, tienes que hacerlo. Hazlo. No pasa nada. De hecho, estos programas o aplicaciones no consumen tantos recursos en tus celulares o en tus teléfonos inteligentes. Así que te lo recomendamos. Déjame saber si tienes alguna otra alternativa que yo no conozca. Me gustaría saber tu opinión. Deja tu comentario. Dale like. Suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a crecer aquí precisamente en YouTube. Y muchísimas gracias. Vamos a empezar a hacer en vivos de videojuegos en TikTok. Ya nos activaron esa modalidad. Así que vamos a estar al pendiente. Y bueno, estamos intentando hacer cosas nuevas aquí en el canal. Listo. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.